Bueno, hoy estamos acá en Bahía Redondo, donde hace casi un año plantamos la primera hectárea de gracilaria con fines de restauración y hoy vamos a hacer un monitoreo para ver cómo viene avanzando esa plantación. Esto consiste en contar cuántas algas arraigaron y cuánta nueva cobertura se va generando. Entonces vamos a hacer dos métodos. Nosotros plantamos cuatro parcelas de 50 por 50, eso totaliza la hectárea. En cada extremo de una de esas parcelas, o sea, cuatro por parcela, vamos a hacer un monitoreo de cuatro metros por cuatro metros, donde vamos a contar cuántas algas hay presentes y después vamos a tirar en el centro de eso, de esa área, un cuadrado de uno por uno para ver la cobertura. Si va aumentando o no, entonces tenemos ese cuadrado uno por uno dividido en 100 y contamos cuántos de esos cuadraditos tienen algas gracilarias. Eso nos va a dar una idea si se está expandiendo o no lo que plantamos. ¡Gracias!